Vamos a cantar todos esta canción. Vamos a cantar por los chicos desaparecidos y destituidos que hoy están aquí presentes. Vamos a cantar por las madres y abuelas de Plaza de Mayo, cuya lucha es nuestra lucha. Vamos a cantar por los millones de latinos que tienen que inigrar a otros países. Y vamos a cantar también la canción por todos los chicos que jamás regresaron de Malvinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!